Madrid 4 de julio Europa Press, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, RFF, Luis Rubiales, se reunirá este jueves 5 de julio con representantes del FC Barcelona y del Sevilla FC para establecer el calendario de la Supercopa de España que se debe disputar en el próximo mes de agosto entre el campeón de Liga y Copa, y el subcampeón del torneo eliminatorio. Como ha informado la RFF, Andreu Camps, secretario general de la Federación, acompañará a Rubiales. Asistirán también Guillermo Amor y Óscar Grau, por parte del equipo catalán, y José Castro y José María Cruz, del lado andaluz. La Supercopa de España aún no tiene fechas definitivas ante los problemas de calendario de Barcelona y Sevilla para disputarla. La Liga valoró para el 5 y 12 de agosto los encuentros de ida, Sánchez-Pizjuán, y vuelta a Camp Nou. La RFF propondría los días 12 y 19, coincidiendo el de vuelta con el inicio de la Liga. La gira de pretemporada del equipo catalán por Estados Unidos tiene un partido fechado en San Francisco para el 4 de agosto. Las rondas previas de Europa League, se podría jugar el Sevilla y el problema de los derechos televisivos y de los abonados provocan que aún se desconozca cuándo y en qué formato se disputará la 29 edición del torneo que enfrenta al campeón de Copa y Liga. Tras el doblete de los blaugranas, el finalista de Copa, el Sevilla, completa el cartel, no es descartable ninguna de las opciones, incluida la de disputar un único encuentro con posible sede neutral.